Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a tercer vídeo de este escenario de la saga de la sexta división a rotas portada. Vamos a hacer en este vídeo pues todos los chistes que quedan en el tazo. Seguramente también lo que haremos será preparar el siguiente turno. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a sacar de forma aleatoria el siguiente cheat. Bueno, pues sale el cheat de Direct Command alemán, lo cual no es buena noticia para el alemán. Básicamente porque para poder hacer uso de este cheat necesitamos estar bajo mando, tener algún líder presente y el alemán no tiene ningún líder de ninguna división. Así que automáticamente pasamos, no podemos hacer uso de este cheat. Son buenas noticias para el aliado. No obstante, el jugador alemán lo puede compensar con el hecho de que hay una regla especial que te dice que cuando sale el cheat de Direct Command en el primer turno es el momento de hacer entrar al mayor Ball Look. Aprovechando la circunstancia, recomendaros justamente las memorias de este oficial, las memorias del coronel Hans von Luke, Panzer Commander, que son unas memorias que podéis encontrar todavía en stock. Estuve echando un vistazo para ver si realmente había stock. Sí, sí que lo hay, al menos estuve mirando en Amazon, pero bueno, supongo que si miráis en tiendas habituales también encontraréis este libro. La editorial Stempu sigue siendo al menos la misma, no me ha parecido que haya cambiado. Bueno, económicamente el libro está bien de precio, teniendo en cuenta que hoy en día los libros militares son bastante caros, pero también se nota en el precio en que la traducción es bastante deficiente. No es un libro con demasiado apoyo gráfico para decir que no tiene nada de mapas. Y luego la parte central sí que tenemos las típicas fotografías, en blanco y negro. Entonces el gran pero es eso, la traducción. Los que me seguís en Twitter, por ejemplo, pudisteis ver un tuit en el que subí una foto de justamente este párrafo, en el que habla de la división acorazada de entreno. Claro, cuando lees esto te quedas un poco a cuadros, ¿no? Bueno, pues la división acorazada de entreno es la división Panzerler. Ler en alemán es entreno, de hecho es una formación que se utilizaba para entrenar a los tripulantes de los carros, a los comandantes, y aquí hace esa traducción literal. En cambio, en muchas otras ocasiones no traduce al resto de divisiones. Luego, por ejemplo, Gran Bretaña con g minúscula. A ver, que no pasa nada, puede ser un error, que todos nos confundimos, podemos tener un error, pero claro, cuando vemos tantas cosas raras en un párrafo, además si leéis bien, pues veréis que a veces las palabras no están bien estructuradas. En fin, da la sensación muchas veces de que ha sido un copiar y pegar y ponerlo en Google, ¿no? No siempre ocurre eso, es una narración más o menos interesante, pero bueno, que sepáis que la traducción es un poco deficiente. Aquí tenéis más información sobre el libro, podéis ver que estuvo participando en la séptima división blindada, luego la veintiuna división panzer, que es justamente la división que tenemos aquí. De hecho, Hans von Luk se encarga de estas unidades que tienen la cinta de color marrón y hay algunas páginas en que trata precisamente los combates que hubo aquí alrededor de Toar contra la sexta división aerotransportada. Así que bueno, es interesante, porque ya os digo, es un personaje que estuvo en muchos frentes, aquí podéis comprobarlo. Y además, claro, como es un oficial de batallón o un oficial que dirigía grupos de batalla, Kangroof, pues da una visión de los combates no de primera línea, como os podéis imaginar, era un oficial y por tanto estaba en posiciones más de retaguardia, así que bueno, nos da una visión más estratégica del campo de batalla. O sea, si alguien espera detalles de combates cuerpo a cuerpo, etcétera, no, es un libro gran táctico, es justamente lo que intenta recrear este sistema. Nos da una visión general, no entra en el combate de primera línea. Tener la posibilidad de poder rescatar a esa unidad de ingenieros nos vendría muy bien, porque las unidades de ingenieros nos permiten construir campos de minas, permiten quitar bloqueos de carreteras, entonces es una unidad que puede ser muy interesante, además de permitirnos crear mejoras de posiciones mejoradas, trincheras, etcétera. Así que voy a colocar a Hans von Luk aquí, con esta unidad que ya está en modo columna, que tiene cinta de color marrón, de hecho aquí tenemos también una unidad de morteros que ya está montada en vehículos. Voy a colocarla aquí, y como tenemos 10 de rango de alcance, esto nos va a permitir colocar bajo rango de alcance a esa unidad. Siguiente cheat, la tercera brigada paracaidista, cinta de color amarilla. Son las unidades que tenemos aquí abajo, y las unidades que estamos avanzando hacia esta carretera que lleva a los puentes, y esas unidades que tenemos ahí arriba. Como es un cheat de formación, podemos hacer como primera acción, pues activar a todas las unidades que estén dentro o no del rango de alcance de mando del líder, el líder lo encontramos aquí, y si queremos hacer segundas acciones, entonces sí que deberíamos estar dentro del rango de alcance de mando del líder. Podemos atacar, podemos disparar, podemos movernos en zona de fuego enemiga, entonces, por ejemplo, podríamos asaltar esa posición de la batería de Mervil. Vamos a empezar con el asalto a la batería de Mervil. Esta unidad tiene que hacer un chequeo de bravura, sería un 7, menos 1, incrementa a 8, pero la unidad alemana tiene un más 1, así que anula este menos 1 de aquí. Pasaríamos de nuevo, por tanto, a un 7. Y luego el terreno, recordad que estamos en un turno especial, en el que el terreno no tiene ningún efecto sobre los chequeos de bravura. Podemos ignorar el terreno, que, ojo, aquí es una fortificación, como podéis ver el hexágono está totalmente sombreado en gris. Esto es para reflejar que es un lugar bastante bien fortificado, y esto dificultaría los asaltos si no aprovechamos ahora este turno de noche. Así que vamos allá, vamos a saltar, necesitamos sacar un 7 o menos para superar el chequeo. Ha salido un 1, lo conseguimos. Bien, ahora la unidad alemana puede hacer fuego de oportunidad, pero primero tenemos que ver si es capaz de hacerlo o no. Tiene 2 de calidad, pero luego tenemos un menos 1 porque no tenemos ningún oficial, y luego tenemos un menos 2 porque esta división para este primer turno tiene un menos 2 de calidad. O sea, al final, solo con un 0 conseguiría hacer fuego de oportunidad. Pues le ha tocado la lotería, ha salido un 0. Bien, pues, ¿cómo dispararía esta unidad? Esta unidad dispara con 3, pero tiene un menos 2, porque durante el turno de noche la capacidad de fuego se ve reducida en 2 debido a la falta de visibilidad, etc. Así que sería un 2. Esta unidad se comporta muy bien, tiene un menos 1, así que bajaríamos a 0. Y luego hay que tener en cuenta además el terreno. Este terreno es bosque, el bosque da un menos 2. En fin, como ya partimos de un 0, menos 2, solo con un 0 conseguiríamos un impacto. Ha salido un 3, así que el fuego no es efectivo. Y ahora aquí, como esta es una unidad que no se puede mover, el jugador aliado declara que va a hacer una carga. Claro, el jugador alemán no dispone de puntos de mando. Fijaros que si ahora, antes de hacer el asalto, hubiera salido el chip de división de esta 716, a lo mejor ahora tendríamos unos cuantos puntos de mando que esta unidad podría intentar utilizar si tuviera algún líder. Como tampoco tenemos ningún líder, pues es lo que hay. Bien, pues declaramos que hacemos una carga y esto obliga de nuevo a lanzar contra la calidad de la unidad. Ya os he dicho que la calidad es un 0. Solo con un 0 esa unidad sobrevive. Ha salido un 5, así que la batería de Mervil queda eliminada y ocupamos ese hexágono. Esta unidad se va a mover a este hexágono. Entrar aquí en modo columna cuesta 1, cruzamos un arroyo, es un punto más, serían 2, más 1 para quitarme el modo columna, son 3. Y dejo esa unidad de retaguardia ahí en el rally point para luego, en una futura activación, hacer una labor de ingeniería. Como segunda acción, yo estoy dentro del rango de alcance de mando del líder, pero no podemos hacer como segundas acciones labores de ingeniería. Vamos a intentar de nuevo cablar el puente de Baraville. Recordad que lo podemos hacer, ya lo intentamos y tenemos este marcador para saber que tenemos un más 1. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que estamos haciendo ese intento con una unidad que tiene dos pasos. Tenemos que sacar un 3 o menos. Pero como tenemos un más 1, pues sería un 4. Problema, que no estamos dentro del rango de alcance de mando del líder, así que vamos a tener otro menos 1. De manera que solo con un 3 o menos conseguiríamos cablear. Ha salido un 6. No lo conseguimos. Así que giramos este marcador. Vamos acumulando trabajos. Y luego tenemos aquí una unidad con un paso que estaba pensando qué hacer con ella porque podemos intentar también cablear con ella el puente. Lo que pasa es que como tiene solo un paso, por ejemplo, las que tienen 2 tienen que sacar un 3 o menos para cablear. Pero la que tiene un paso tiene que sacar un 2 o menos. Y como no estamos dentro del rango de alcance sería un 1 o menos. Entonces prefiero no hacerlo. Lo que vamos a hacer es lanzar contra la calidad de la unidad, que es un 6. Como no estamos dentro del rango de alcance sería un 5. Vamos a intentar construir una posición mejorada porque aquí tenemos un rally point. Pues nada, ha salido un 7. Lo que significa que vamos a colocarle este marcador conforme estamos trabajando en ello. Aquí tenemos una unidad de retaguardia. Estamos dentro del rango de alcance de mando de este líder. Podríamos activarla. Pero estamos debajo de un marcador de artillería pesado que colocamos nosotros mismos. Y esto obliga a gastar 2 puntos adicionales para salir. Pero además, observad que tenemos que hacer un chequeo de calidad para poder salir. Es decir, tendríamos que tirar un chequeo para ver si realmente podemos salir. Y si lo hacemos, además del coste de entrar en el hexámono donde queramos movernos, tendríamos que pagar 2 puntos más. Prefiero no hacer esa activación. No ganaríamos absolutamente nada. No voy a activar a esa unidad. ¿Y qué hacemos ahora con esta unidad de morteros? Bueno, aquí tenemos una unidad alemana que es un batallón Ost de topas orientales de baja calidad. Claro, si bombardeo con esta unidad de morteros es posible que cree aquí una barrera de humo de ese tipo pesada que haga que luego si las unidades quieren seguir avanzando pues tengan esa molestia. Entonces prefiero no colocar, no disparar con el mortero. Esta unidad se va a mover. Aquí sería 1, aquí serían 2, aquí serían 3 y aquí serían 4. No voy a hacer nada más. Esta unidad es independiente iría contra uno de estos 5 de este líder. Entonces lo que vamos a hacer es asaltar lanzo contra la calidad os he dicho que tenemos que sacar un 7 o menos y justo hemos sacado lo necesario. Bien, ahora esta unidad puede intentar hacer fuego de oportunidad. Tendría un 3 pero tiene un menos 1 porque no está dentro del rango de alcance y otro menos 2 por la particularidad de que esta división tiene un menos 2 para este primer turno. Así que al final es un 0. Ha salido un 2 esto significa que no puede hacer fuego de oportunidad. Entonces antes de que declare el jugador aliado si va a hacer un asalto o una carga que ya sabéis que la carga es muy definitiva el jugador alemán puede decidir si quiere retirarse. El problema es que sí, podemos sobrevivir si conseguimos hacer la retirada podemos sobrevivir pero recordar que la retirada te obliga a quedarte suprimido. Claro, quedarnos suprimidos significaría que no tendríamos la opción de hacer fuego de oportunidad que además perderíamos más calidad pero bueno, es que la calidad ya de esta unidad es de 0. O sea que... Así que lo que vamos a hacer es declaramos que hacemos una retirada y aquí entonces podríamos hacer fuego de oportunidad pero como no tenemos ninguna unidad que pueda disparar a esta unidad en su retirada no hay fuego de oportunidad. La unidad que asalta no puede hacer fuego de oportunidad. Tendría que ser alguna otra unidad que no estuviera asaltando. Entonces esta unidad decide retirarse aquí pero eso significa que queda suprimida y ocupamos este hexágono. Claro, yo lo que quería era eliminar esa unidad y luego como segunda acción moverme. Ahora como segunda acción lo que no puedo hacer es volver a saltar. No puedo repetir la misma acción. Lo que podemos hacer ahora pues evidentemente mirar de rematar el trabajo. No lo hemos podido hacer con esta unidad. Vamos a hacerlo con la compañía que hay aquí que también está en modo columna. No podemos quedar apilados en un hexágono donde ya tenemos una unidad en modo columna porque solo podemos tener una unidad en modo columna por hexágono. Y esto hay que respetarlo a lo largo de la activación. Vamos a ir campo a través. Entrar aquí en modo columna por bosque son dos. Aquí serían tres. Esto lo hago como primera acción. Entonces ahora lo que hago como segunda acción es declarar que voy a hacer un asalto. Estoy dentro del rango de alcance. Y fuera de pantalla lo que hago es pasar de nueve a ocho puntos de mando. Tengo siete de calidad pero tengo un menos uno y un más dos. Al final es un más uno. Esto hace caer la moral a seis pero este más uno vuelve la moral a siete. Y recordar que el terreno no juega ningún papel en este primer turno de noche para los chequeos de bragura. Pues mirad la broma ha salido un nueve así que esta unidad no es capaz de superar el chequeo de bragura. No podemos asaltar. Estamos dando pie a que esta unidad pues bueno siga dando guerra. Así que vamos a gastar un punto de movimiento para colocar la unidad en modo columna. Aquí serían dos aquí serían tres y aquí serían cuatro puntos. La unidad alemana no puede hacer fuego de oportunidad porque tiene un no. Está suprimida. No ejerce zona de fuego. Voy a lanzar para ver si consigo marchas forzadas. El problema es que tengo un 5 menos. Si me quedo con un cohesion hit complicaría un poco las cosas. Voy a probar suerte. Pues nada estamos desafortunados con esta activación. Esto significa que no hago la marcha forzada y genero un cohesion hit. Y ya finalmente vamos a esta parte inferior de la pantalla. Claro aquí tenemos una unidad de retaguardia. Si estuviéramos en un chip de división como primera acción todas las unidades se pueden activar independientemente de que estén dentro del rango de alcance de mando o no. Pero aquí estamos en un chip de formación y esta unidad de retaguardia no está dentro del rango de alcance de mando de ese líder. Así que no podemos hacer nada con ella. Pero sí que podemos hacer algo con estos stacks. Vamos a intentar construir un bloqueo de carretera aquí en este hexágono. Como veis es un cruce bastante interesante y lo que hace el bloqueo de carretera es negar la utilización de la reducción de coste de movimiento de las carreteras y las líneas de ferrocarril en ese hexágono. Con lo cual para entrar ahí realmente tendrías que costearte lo que vale ese terreno que es un terreno de bosque. Cada división tiene sus propios marcadores. Podéis ver que aquí aparece ese símbolo. Cada división tiene un número determinado de bloqueos de carretera. Para este escenario creo que tenemos seis bloqueos de carretera. ¿Cómo funciona? Tenemos que lanzar contra la calidad de la unidad y si lo conseguimos superamos el chequeo colocamos marcador. Ha salido un ocho así que no lo conseguimos de manera que nos tenemos que colocar esto conforme estamos trabajando. Además hay que tener en cuenta que esta unidad tenía un menos uno porque no está dentro del rango de alcance de mando así que teníamos que superar un tres o menos. Vamos a movernos ahora con esta unidad en modo columna. Hasta aquí sería un punto. Vamos a seguir la carretera y aquí enlazamos con la línea de ferrocarril. Serían dos aquí serían tres y aquí serían cuatro. Estamos utilizando el ferrocarril para reducir coste de movimiento. Este color rojo del ferrocarril fijaros que aquí por ejemplo tenemos ferrocarril en color negro. El rojo indica que aquí el terreno está por encima de la línea de ferrocarril. El ferrocarril queda como hundido que se dice. Es decir, es lo que el juego llama o carretera hundida o ferrocarril hundido. Es decir, es una línea férrea donde por los lados hay como unas laderas que dejan que el ferrocarril esté como oculto. Ves que tiene un por dos. Esto significa que si las unidades que se mueven por ese terreno a pie no lo hacen en modo columna tienen que costearse el doble del coste de entrar en ese terreno normal. Aquí podría intentar lanzar contra la calidad de la unidad para conseguir una marcha forzada y quitarme el marcador de columna. Pero tenemos que sacar un seis o menos y si no me quedaría con un cohesion hit. Y vamos a probarlo. Pues estamos negados. Están saliendo unas tiradas que Dios mío de mi vida. Bueno, pues nos quedamos con un cohesion hit que no es grave. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esta unidad? Pues vamos a hacer algo parecido. Es decir, no obstante aquí gastamos un punto de movimiento para colocarnos en modo columna. Hasta aquí serían dos, hasta aquí serían tres y hasta aquí serían cuatro puntos. Y esta unidad hasta un punto de movimiento para colocarse en modo columna hasta aquí serían dos y aquí en vez de ir por aquí vamos a ir por esta carretera. Aquí serían dos, aquí serían tres y aquí serían cuatro. No podemos hacer segundas acciones porque no estamos dentro del rango de alcance de mando así que aquí terminaría la acción de esta formación. Y ahora hay que decidir qué hacemos con ese líder. Si seguimos dejándolo en esta zona de aquí arriba pensar que está en un hexágono donde no hay ninguna unidad así que no podemos dejarlo ahí. Tenemos que reubicarlo. Me gustaría enviar este líder abajo pero dada la situación que se ha producido aquí necesito seguir impulsando el movimiento de estas unidades para poder hacer marchas forzadas y alcanzar estos puentes. Vamos un poco con retraso ahora. Así que voy a dejar este líder aquí. Bueno, chip de la 21 división Panzer. Cuando sale el chip de la 21 división Panzer recibimos el primer refuerzo que es esta unidad de Panzer Granadiers montados en vehículos que tienen una cinta de color roja pero que es una regla especial para este escenario que esta unidad hay que considerarla como si fuera realmente independiente es decir, como si fuera realmente una unidad de cinta de color blanca. Entonces aparece en el hexágono de entrada de refuerzo de esa división no se va a que aquí está el emblema de la 21 Panzer. Este es el único refuerzo que se recibe para este turno y tiene una particularidad que el jugador alemán no puede acercarse a dos hexágonos de distancia o menos de la zona de lanzamiento W. Así que bueno, tenemos un poco limitados lo que podemos hacer con esa unidad de refuerzo. Bueno, ahora tenemos que lanzar para ver cuántos puntos de mando y cuántos puntos de dispatch obtenemos pero para este primer turno el jugador alemán ya veis que está muy restringido en muchas cosas y todavía peor. Aquí lo que ocurre es que este command rating de 3 que tiene el jugador alemán que esto nos garantiza al menos 3 puntos de mando pues para este primer turno no tenemos ni siquiera ese 3 solo vamos a depender exclusivamente de lo que salga en el dado. Es un caso especial para este primer turno. Ya ha salido además un 0. O sea, no tenemos ningún punto de mando no vamos a poder hacer segundas acciones y en caso de tener que sufrir algún asalto no vamos a poder gastar ningún punto de mando para superar automáticamente esas tiradas. Este 0 es lo que yo necesitaría ahora para la tirada de dispatch points porque tenemos también 0. Solo con un 0 conseguiríamos algo o sacar un 3 o menos que también sería otra opción. Pues ha salido un 8 o sea que no conseguimos absolutamente nada. Ningún punto de dispatch ningún punto de mando así de triste es la vida de la 21 Division Panzer. Vamos con esta unidad que os he dicho que es como una unidad de cinta de color blanca entonces como estamos en un chip de división la podemos activar estemos dentro o no del rango de alcance de mando de Hansborn Luke. Entonces lo que vamos a hacer es movernos como utilizamos transporte mecanizado estamos utilizando cadenas factor de movimiento en rojo entrar aquí serían 2 puntos 4, 6, 8 nos vamos a quedar ahí. Fijaros que no entro a 2 o menos hexágonos de la zona W pero aquí tengo campo de tiro para atacar Pegasus. El problema es que para poder hacer una segunda acción tendría que estar dentro del rango de alcance de mando y además tener puntos de mando ya habéis visto que no tenemos puntos de mando así que me quedo ahí. Lo que quiero hacer es intentar que esa unidad sobreviva sí que sería evidentemente dejar abandonar el objetivo pero lo que quiero es que esa unidad de ingenieros no sufra ningún percance porque es una unidad que nos puede venir muy bien para trincherarnos ya lo he explicado creo que antes puede levantar campos de minas etcétera. Entonces claro si la coloco ahora en modo columna estaríamos dando muchas facilidades. Lo que quiero hacer primero es alejarme entrar en este hexágono moverme aquí serían dos puntos de movimiento todavía me quedarían dos puntos más. Pero claro este movimiento de aquí a aquí puede generar fuego de oportunidad de esta unidad. Entonces vamos a ver si esta unidad puede hacer fuego de oportunidad o no. Tenemos un 7 de calidad estamos dentro del rango de alcance de mando de nuestro líder el jugador aliado lo consigue ha salido un 4 así que puede hacer fuego de oportunidad. ¿Cómo sería el fuego de oportunidad? Bueno nos estamos moviendo de un hexágono al que podemos disparar pero el hexágono hacia donde se quiere mover la unidad alemana no podemos disparar así que tenemos un menos 1 al disparo es decir se está cumpliendo esto de zona de fuego a un hexágono que no está dentro de la zona de fuego aliada lo estamos haciendo como fuego de oportunidad tenemos ese menos 1 para hacer fuego de oportunidad no se puede obtener el bonus de la compañía entonces la unidad dispara con 3 pero como es de noche cae en 2 sería un 1 y luego cae a 0 por ese menos 1 por movernos de zona de fuego a un hexágono que no está en la zona de fuego pero ese 0 vuelve a subir a 1 porque tenemos un más 1 nos comportamos mal a nivel defensivo pero habría que tener entonces en cuenta el terreno esta es una villa que reduce en menos 1 el factor de fuego así que al final solo con un 0 conseguiríamos un impacto ha salido un 4 así que no hay fuego de oportunidad efectivo hasta aquí habríamos gastado 2 puntos de movimiento me voy a colocar en modo columna eso serían 3 puntos y aquí serían 4 puntos hasta escobilla y aquí decido quitarme el marcador de columna y como me lo he puesto y me lo he quitado en la misma activación esto automáticamente no lo puedes hacer a no ser que te coloques un cohesion hit acepto ese cohesion hit pero al menos me alejo un poco más entonces esta unidad lo que va a hacer es moverse en modo columna hasta aquí sería 1 y aquí sería 1 y medio gasto un punto más para quitarme el modo columna os he dicho que no quería acercar demasiado las unidades alemanas a las unidades aliadas pero aquí estoy jugando con el hecho de que queda todavía por sacar el cheat de esta formación de cinta de color verde entonces si el jugador aliado quiere intentar hacer un asalto aquí fijaros que ocurriría la unidad que tiene más cercana por ejemplo esta de aquí vamos a suponer que hace una acción de movimiento como primera acción para colocarse aquí si quiere hacer una segunda acción tendría que estar dentro del rango de alcance de mando fijaros que aquí estamos a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no estaría de manera que por eso he jugado un poco con el límite con la ubicación de ese líder y sé que ahí no va a poder hacer segunda acción el jugador aliado aquí están las acciones alemanas que he hecho fuera de pantalla he movido esos vehículos que había en esa zona pues los he movido por la carretera y los he dejado aquí emplazados también he avanzado a una unidad de infantería que teníamos en este hexágono lo que pasa que no me gusta haber quedado en modo columna pero es que no me queda otra entonces nos queda únicamente ver qué hacemos con esta unidad pensar que claro el puente de tovar es un objetivo el jugador aliado se puede colar por arriba si yo me quedo aquí en una futura activación dependiendo de cómo salgan los cheats el jugador aliado se puede colar y puede pasar a controlar el puente entonces una opción sería mirar de ceder este hexágono de ciudad lo cual pues tampoco sería del todo la mejor toma de decisión porque significaría abandonar este hexágono que ofrece muchísima protección pero al menos estamos ahora creando un tapón aquí y evitamos que el jugador aliado pueda tomar el puente colándose por arriba además estaríamos ejerciendo zona de fuego sobre uno de los dos lados de hexágono del puente y eso permitiría evitar que el jugador aliado pudiera controlar el puente para poder cablearlo así que vamos a hacer este movimiento a este hexágono y con esto terminaríamos todas estas acciones de la 21 división panzer no puedo hacer segundas acciones nos falta ver qué hacemos con Hans von Lug a dónde lo reubicamos pues sinceramente lo tengo no lo tengo muy claro pero lo vamos a reubicar aquí siguiente activación la división 716 de infantería nos vamos a lanzar para la 716 para ver cuántos puntos de mando y de despacho tenemos con la particularidad de que esta división no tiene ni command rating ni dispatch rating así que los puntos de mando que obtengamos será todo fruto de lo que pueda salir en el dado no obstante esta división tiene una particularidad y es que cada vez que sale el chip de división podemos lanzar el dado para ver si aparece este líder hay que lanzar un dado si sale un cero aparece el líder pues no ha salido un 6 entonces ahora vamos a lanzar para ver cuántos puntos de mando obtenemos pues un cero patatero nada y ahora vamos a ver cuántos puntos de dispatch aquí sí que el cero nos vendía de coña pues va a ser que no pues nada aquí acaba la aventura tan triste de esta división bueno ¿qué podemos hacer aquí con esta división? lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que podemos activar a todas las unidades incluso las independientes como por ejemplo estas de aquí pero hay algunas que son independientes que tienen un no son búnkeres son posiciones fortificadas no se pueden mover pero sí que tenemos algunas unidades de cinta de color azul que se pueden mover estas las podemos desplazar y avanzar hacia adelante entonces lo que vamos a hacer aquí es recolocar una de estas dos unidades de vehículos que tenemos uno de ellos lo vamos a meter en el bocage y ahora fuera de pantalla lo que voy a hacer es dar movilidad a esas compañías y vamos a mirar de desplazarlas y reforzar sobre todo esta posición me hubiera gustado dependiendo de cómo hubiera salido el chip poder reforzar esta posición esta batería que ha sido capturada pero ya llegamos tarde bueno pues aquí fuera de pantalla he realizado la acción de movimiento he colocado las unidades en modo columna y he avanzado luego por la carretera recordad que como estamos en un sitio de visión no puedo disparar como primera acción a no ser que las unidades tengan fuego o púrpura y no puedo entrar en zona de fuego enemiga por eso esa unidad se ha quedado a más de un hexágono y antes de dar por terminada la activación de esta división recordad que aquí tenemos una unidad que está suprimida entonces esta unidad puede gastar su acción para quitarse la supresión esto es una acción de rally si las unidades que están haciendo la opción de rally lo que quieren es quitarse un cohesion hit entonces el cohesion hit no nos lo podemos quitar si estamos dentro de la zona de fuego de una unidad enemiga pero la supresión sí porque es más un estado anémico entonces podemos hacer el rally pero sería automático si estuviéramos dentro del rango de alcance de mando de un líder como no lo estamos tenemos que lanzar contra la calidad de la unidad y claro la calidad de la unidad es horrorosa tenemos un 3 un menos 1 por la supresión otro menos 1 porque no estamos dentro del rango de alcance ya es 1 y luego tenemos un menos 2 por la división que tiene una calidad reducida solo con un 0 conseguiríamos quitarnos la supresión ha salido un 5 así que no lo conseguimos de manera que esta unidad sigue suprimida y ahora sí terminamos este chip de división bien siguiente chip la quinta brigada paracaidista la quinta brigada paracaidista es la brigada que se encuentra aquí de cinta de color verde podemos activar también a 5 unidades independientes de cinta de color blanca recordad que tenemos algunas unidades que son de retaguardia por ejemplo y luego tenemos la novedad de que aquí tenemos algunas unidades que llegaron como segunda oleada que tienen cinta de color negra ¿qué ocurre con las unidades de cinta de color negra? son unidades también independientes se pueden activar ahora si están dentro del rango de alcance de mando de un líder pero esas unidades de cinta de color negra no van contra este 5 este 5 solo van contra unidades independientes de cinta de color blanca entonces para poder activar a las unidades de cinta de color negra simplemente esas unidades tienen que estar dentro del rango de alcance de mando del líder y ya está bueno mirad fuera de pantalla estoy haciendo todas las acciones de esta formación para aligerar pues he movido algunas unidades he quitado algunos marcadores de paratrop que todavía quedaban en alguna unidad de retaguardia entonces aquí lo que quería enseñaros es el hecho de que aquí tenemos unas unidades que han llegado como refuerzo que vienen remolcadas y tienen movimiento a ruedas ¿cómo funciona exactamente esto? bueno el coste a ruedas lo que viene indicado en la tabla de movimiento aquí sería un punto nos movemos por carretera aquí cuesta dos puntos más serían tres entrar en la villa que hay aquí son un punto más serían cuatro entonces ahora gasto un quinto punto para quitarme el modo columna y si quiero desmontar tengo que tener al menos la mitad de puntos de movimiento para poder hacer eso entonces claro solo gastado cinco puntos de los 22 tenemos suficiente bajamos 11 puntos más para desmontar y ahora esto finaliza automáticamente la acción de esta unidad y ya tenemos aquí este cañón anticarro que tiene cinco de alcance atención entonces esta aproximación que ha hecho aquí el jugador alemán uno, dos, tres, cuatro y cinco permitiría ahora que si en el futuro esta unidad se mueve hacer fuego de oportunidad y ya he acabado de hacer todas las acciones que quería he conseguido algunas posiciones mejoradas con algunas unidades independientes he agotado las cinco asignaciones que tengo tenemos bastantes unidades de retaguardia y ahora lo que vamos a hacer he colocado también los cañones antitanques aquí tenemos uno aquí tenemos otro y aquí tenemos otro o sea que están cubriendo una zona con bastante campo de tiro y ahora aquí he movido una unidad como primera acción y como segunda vamos a saltar a esta posición así que gasto fuera de pantalla pasó de siete a seis puntos de mando y vamos a hacer un asalto estamos dentro del rango de alcance de mando de ese líder así que tenemos que sacar un siete pero aquí el alemán nos da un más uno y luego tenemos un menos uno así que al final sería un nueve pero como un nueve es una pifia pues bueno solo con un nueve fallaríamos tachán un nueve vale pues aquí el alemán le ha salido la jugada perfecta porque esta unidad se va a conseguir escapar vale esto terminaría este cheat de activación ya solo nos queda uno teóricamente en este juego cuando queda un único cheat este es el cheat que se guarda para el siguiente turno y se juega el primero en el siguiente turno pero para este escenario el juego te obliga sí o sí a jugar todos los cheats así que vamos a jugar el cheat de direct command aliado entonces lo que vamos a hacer es simplemente gastar un punto de mando aquí para saltar y mirar de conseguir lo que no conseguimos anteriormente que es eliminar a esta unidad alemana que además hasta ahora es suprimida vamos a hacerlo con esta compañía del batallón canadiense tenemos un siete de calidad un menos uno sería un ocho pero luego tenemos un más dos que nos perjudica esto bajaría a seis pero la unidad alemana se comporta mal tiene un más uno aumentaría a siete y el terreno no juega ningún papel en los chequeos de bravura para este primer turno así que tenemos un siete vale ha salido un seis el jugador alemán no puede hacer fuego de oportunidad tiene un no y tampoco puede huir así que ahora el jugador aliado declara que hace una carga y claro aquí el jugador alemán tiene un tres menos uno un menos dos de la división un menos uno por no estar dentro del rango de alcance solo con un cero conseguiría superar la carga un nueve vaya con los nueves bueno pues esta unidad queda eliminada y la compañía ganadiense ocupa el hexágono lo que voy a hacer ahora es pasar de cinco a cuatro puntos de mando fuera de pantalla y voy a dar movilidad a esta unidad de morteros que tenemos aquí entonces aquí sería un punto aquí serían dos puntos aquí serían tres y cruzar hasta aquí serían cuatro puntos es un punto cruzar entrar en un pueblo en modo columna y ahora paso de cuatro a tres puntos de mando vamos a dar movilidad a esta compañía que está en modo columna no puedo moverme a través de este hexágono porque ya tenemos una unidad en modo columna aquí sería uno dos tres y cuatro y vamos a lanzar para ver si conseguimos marchas forzadas tendríamos que sacar un siete o menos pues ha salido un nueve como veis la suerte va por barrios así que cohesion hit pero ya hemos aproximado muchísimo al líder observar que el líder aquí sí que está acompañando a esta unidad porque esto es un caso especial cuando estamos en un chip de direct command y tenemos una unidad que está apilada con un líder entonces el líder sí que tiene que acompañar a esa unidad en esa activación en cambio en un chip de formación o división no tenemos que acompañar como primera acción a la unidad con la que estamos apiladas podemos dejar el líder suelto ahora que ya hemos acabado este turno es el momento de quitar todos los marcadores de fuego de artillería que se han ido produciendo que se han ido colocando en el campo de batalla y lo que haremos ahora también será rellenar de nuevo el tazo en cada turno sí o sí a no ser que se especifique lo contrario tienen que entregar siempre los dos chips de direct command el alemán y el aliado y los tres chips de división de todas las divisiones que están ahora mismo activas en el campo de batalla y luego tenemos un nuevo chip que entra por primera vez en el tazo que es el chip naval el chip naval siempre va a entrar en todos los turnos excepto los turnos de noche y ahora tenemos que decidir qué chips de formación queremos comprar porque los de formación son los que precisamente hay que costeárselo con los puntos de dispatch que hemos ido acumulando o que tenemos ahora mismo en los displays el jugador alemán tiene este chip de formación de la división 316 que es esa formación que se encuentra ahí arriba en la parte superior del mapa y luego tenemos el kangroof von Lug que es esta formación alemana que se encuentra en la zona inferior de la pantalla si queremos comprar estos chips tenemos que costearlo con dos puntos de dispatch pero también tenemos una opción que es comprar un chip a futuro es decir por ejemplo para el turno siguiente no para que vamos a jugar ahora que sería el turno de las 7 de la mañana sino para el turno de las 9 podríamos decidir que en vez de gastar dos puntos de dispatch gasto un punto de dispatch y compro un chip a futuro es más barato y nos aseguramos que vamos a tener ese chip de formación en un turno más adelante el problema es que el jugador alemán no tiene ningún punto de mando no tiene absolutamente nada con ninguna de las dos divisiones así que no podemos comprar estos dos chips de formación porque una forma de conseguir puntos de dispatch si no tenemos ninguno es gastar dos puntos de mando y conseguir un punto de dispatch si al menos tuviéramos dos puntos de mando pues a lo mejor el jugador alemán podría gastar un punto de dispatch para comprar este chip de cara a un futuro turno pero es que no tenemos nada no tenemos ni puntos de mando ni tenemos puntos de dispatch estamos a cero en todo en cambio el jugador aliado tiene cinco puntos de dispatch y tiene tres puntos de mando entonces lo que va a hacer el jugador aliado es comprar estos dos chips que cuestan cuatro puntos los metemos en el tazo y luego este chip con el quinto punto de dispatch lo vamos a comprar para futuro para poder activarlo en el siguiente turno es decir resumiendo el jugador aliado tiene como os decía cinco puntos de dispatch hemos gastado cuatro puntos de los cinco para comprar dos chips y que puedan ser jugados ahora en este turno y luego hemos gastado un punto de dispatch para comprar esa formación que lo que hago es colocarla en el turno siguiente al que vamos a jugar ahora estamos jugando ahora el turno de las siete pues coloco el chip en el turno de las nueve me va a costar menos pero me aseguro el tiro y así no me veo obligado a tener que gastar por ejemplo dos puntos de mando para obtener un nuevo punto de dispatch y poder costearme ese chip para entrar ahora prefiero quedarme con tres puntos de mando porque no sé en qué momento en el siguiente turno va a salir el chip de división y por tanto si necesito gastar algún punto de mando para hacer alguna segunda acción importante pues disponer de esos puntos bueno pues ya tenemos el tazo de chips alimentado observar lo importante que son los puntos de mando porque no solo permiten segundas acciones sino que también permiten por ejemplo superar algunos chequeos como por ejemplo los chequeos que ha recibido el jugador alemán en los asaltos pues en vez de tener que tirar contra su moral podían gastar un punto de mando si tuvieran algún líder y superar automáticamente esa tirada y luego además nos permiten comprar puntos de dispatch dos puntos de mando permiten comprar un punto de dispatch entonces claro aquí el jugador aliado si que tiene muchos puntos de mando pero como le gusta hacer muchas cosas es importante en los primeros turnos hacer segundas activaciones y hacer un gasto bastante intenso de esa posibilidad al final entre puntos de mando que tienes que gastar para acciones y los puntos de mando que puedes utilizar para comprar puntos de dispatch pues al final la cosa va un poco apretada bueno gente pues nada lo dejo todo emplazado para el siguiente turno y empezaríamos ya por tanto el turno de las 7 de la mañana del 6 de junio el día de nos vemos vamos a ver